Me permito informarle que tenemos una solicitud de cambio del orden del día. Con su autorización, señora Presidenta, procedo a dar lectura. Quito, 29 de enero de 2014, oficio número 03 EGGLAN 2014, señora Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidenta de la Asamblea Nacional, en su despacho de mi consideración. Mediante oficio número T1S1SGJ1482, recibido el 28 de enero de 2014, el señor Presidente Constitucional de la República ha solicitado a la Asamblea Nacional la concesión de licencia en el ejercicio de su cargo para el día 31 de enero de 2014, por la importancia que esta solicitud contiene y de conformidad con lo establecido en el segundo inciso del artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Solicito a usted, señora Presidenta, se sirve incluir como segundo punto del orden del día de la sesión número 268 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el día jueves 30 de enero del presente. Agradeciendo por la acogida favorable que sepa dar esta petición, aprovecha la ocasión para reiterar mi consideración y estima atentamente el licenciado Gastón Gagliar Dolor, asambleísta por la provincia del Guayas. Hasta ahí el texto, señora Presidenta. Gracias. Tiene la palabra el asambleísta solicitante Gastón Gagliar. Muchas gracias, señora Presidenta. Muy buenos días, compañeros asambleístas. En efecto, como ustedes tienen conocimiento, la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su artículo 129, segundo inciso, le da la potestad a cualquiera de los o las asambleístas de poder realizar un cambio del orden del día. Y ustedes también son conscientes de que la Constitución en el artículo 146 y la misma Ley Orgánica del artículo 42 le da la potestad a la Asamblea Nacional para, en este caso, el motivo de mi cambio del orden del día es para solicitar y, en este caso, confirmar la licencia, que así lo puede dar la Asamblea, de una licencia que pide el Presidente de la República para realizar actividades inherentes a la campaña como Presidente Nacional del Movimiento Patria Altiva y Soberana. Por tal motivo, Presidenta, solicito a usted, por esta situación, motivo de cambio del orden del día para analizar el tema de licencia del Presidente Rafael Correa. Muchas gracias. Ojo, la licencia para el día de mañana a partir de la una de la tarde. Gracias, asambleísta. Tomemos votación, señora secretaria. Enseguida, señora Presidenta, señoras y señores asambleístas, por favor, sírvanse a registrar en su curula electrónica de existir alguna novedad. Por favor, reportar esta secretaría. Gracias. 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 Señoras y señores asambleístas, por favor, consignen su voto. Se le recuerda que tienen 20 segundos para ratificarlo. Caso contrario, se considerará abstención. señor operador presente los resultados 85 votos afirmativos 15 negativos cero blancos cuatro abstenciones ha sido aprobada la moción de cambio del orden del día